Nos encontramos en la calle Vicente Guerrero de la colonia Domingo Arenas en la ciudad de San Martín Texmelucan donde se reportó el hallazgo del cuerpo de un neonato ya se encuentra Policía Municipal así como elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla Comenta y comparte en tus redes sociales ¡Gracias!